Música Viajamos hasta la costa salvadoreña y nos recibieron en restaurante Yesenia ubicado en playa San Marcelino Para conocer acerca de sus servicios y mostrarle a usted en casa una opción más para conocer en nuestro querido país Restaurante Yesenia lleva muchos años ofreciendo a turistas nacionales y extranjeros un espacio donde poder disfrutar de un día acompañados de un clima tropical con calorcito y bien atendidos Como siempre nos gusta mostrarle algunas opciones para disfrutar por las mañanas Y estos deliciosos desayunos están a la orden para que usted venga a partir de las 8 de la mañana y pueda disfrutarlos Acompañándolos con unas refrescantes bebidas naturales Música Le comento que el lugar dispone de 4 áreas de restaurante donde usted podrá acomodarse donde mejor le parezca Música Y al estar en un clima cálido como este siempre se nos antoja una bebida fría para refrescarnos Así que veamos que nos pueden ofrecer en restaurante Yesenia Música Y luego de esto nos vamos hasta la cocina del restaurante para conocer más sobre su exquisita gastronomía Música Y la mariscada es uno de muchos platillos solicitados pero también nos ofrecen más delicias costeñas como pescado frito, camarones, carnes y aves Música El restaurante posee también un área de piscina exclusiva para niños Música Además de estar frente a la playa para disfrutar con toda la familia Los horarios inician desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche Los servicios que ofrecemos es una excelente atención y una calidad de productos excelente En tanto almuerzo pues ofrecemos variedad de platillos tanto como langostas, pescados, mariscadas Que es nuestro fuerte claro el marisco que nos representa como restaurante también Contamos también con lo que es Rancho Cosa Nova en el cual disponemos para la atención de cualquier tipo de eventos, seminarios, cumpleaños, graduaciones En la que podemos también brindar ese tipo de servicios El número de teléfono que nos encontramos en el restaurante Yesenia será el 75-7202-93 Pueden comunicarse, hacer cualquier tipo de restauración, por ejemplo para alguna mesa, así anticipadamente Así nosotros estamos más listos, preparados con anticipación Claro, por supuesto, haciéndole la atenta invitación a todo el pueblo salvadoreño y extranjero A que nos visiten y sean parte de una experiencia inolvidable junto a su familia En la que pueden venir y pasar durante todo el día Nosotros estamos acá, como comentaba, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche Restaurante Yesenia es una gran opción para visitar en esta zona del país Le hacemos la invitación para que venga a disfrutar un día increíble Para este es El Salvador, Brenda Granados